Y, Ravelo, pero definitivamente hay dos marcas que hay que mencionar en República Dominicana y que cuando hagamos el ranking de marcas tienen que estar incluidas ahí a nivel de crecimiento, de preponderancia en República Dominicana, y son marcas turísticas. ¿Cuál es eso? Bueno, una es Hyatt y la otra es Mario, Ravelo. Mario está abriendo otro hotel en Punta Cana. ¿Cómo? Sí. José González, quien es el vicepresidente de desarrollo del Marriott Internacional en el Caribe y América Latina, expuso los próximos openings en toda Latinoamérica y el Caribe y se está hablando de este Almaret, que es un luxury collection and resort que estará ubicado aquí en República Dominicana, específicamente en el área de Punta Cana. Esta propiedad viene con todo incluido un financiamiento del banco de BHD de 79 millones de dólares, José Luis Ravelo, BHD, 79 millones de dólares, y es un hotel de muy alta gama que será inaugurado, si no finales del 2024, principios del 2025. O sea, pero ¿cuántos más ríos de que tenemos aquí en República Dominicana? Wow, buena pregunta. En la ciudad hay varios y en el interior hay varios también y siguen invirtiendo con grandes hoteles. Así que ya lo saben. Este es todo incluido y tiene el financiamiento del BHD. Ellos entraron, probaron, les gustó y quieren más. Eso es así. Porque, ¿qué fue lo que nos dijeron en el Hyatt? Nosotros tuvimos dos fines de semana consecutivos en el Hyatt. Un fin de semana en el Siva, cuando fuimos a la inauguración del Dorado y después el siguiente fin de semana. Estuvimos allá también. Estuvimos en el otro, en el Silara. Sí, dos fines de semana consecutivos estuvimos por allá. Y era 70% de ocupación en temporada baja. Sí, en temporada baja. En temporada baja. Yo le pregunté, yo le dije, pero ¿cómo 70%? Y no estamos en temporada baja. Me dijo, es que aquí no hay temporada baja. Aquí no hay temporada baja. Y ya hay fechas de diciembre que están llenas. Oiga, yo te estoy hablando de hace una semana, hace 15 días. Que estábamos a mediados de septiembre. Y ya hay fechas de diciembre, de San Givin y de Navidad y de Año Nuevo, que no hay habitaciones en ninguno de esos dos hoteles. El Marriott, que todo el mundo pensaba que cuando todos estos hoteles se abrieran en la ciudad de Santo Domingo, iba a caer su ocupación y es todo lo contrario. En Santo Domingo tienen tres. Aquí tengo tres registrados. ¿Qué es? Santo Domingo está el Marriott Courier que está en la Máximo Gómez. Exactamente. Está el JW que está al lado de Blue Mall. Sí. O arriba de Blue Mall, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Está el Marriott Hotel Piantini y está el... ¿Cuál es el Marriott Piantini? ¿El que está frente al lingonazo? Ah, no, no es el mismo, es el mismo, perdón. El Alof Santo Domingo Piantini es el mismo. ¿Eso? ¿Ese mismo? ¿Ese mismo? ¿Pero ese es el tercero? Sí, exactamente. ¿En la ciudad? En la ciudad, en Santo Domingo. Te estoy hablando solo de Santo Domingo. Y está, y lo veo aquí en el ranking de los 10 hoteles de Santo Domingo más lujoso. Más lujoso. No, el JW. Más lujoso. El JW tiene habitaciones. En el top 10. Tiene habitaciones de lujo. Y ese que es nuevo, no conozco las habitaciones, no he tenido la oportunidad de ir, ni nos han dado un tour. Sí. Porque ese hotel parece que lo lanzó el Departamento de Secreto de la Policía Nacional. Sí, se ha manejado a nivel de comunicación. No, a nivel de secreto. Secreto, todo es secreto. Con muy bajo perfil. Ahí lo único que le han hecho un poquito de publicidad, un poquitico de relaciones públicas, ni siquiera publicidad, es a los restaurantes que están en el primer nivel. Sí. ¿No? Y la verdad es que van muy bien. Pero Mario de Estarrabelo, es que te estoy diciendo, o sea, son tres hoteles, Ciudad Santo Domingo y en el interior siguen las aperturas. O sea que esto no se detiene con el Mario. Igual pasa también con el Hayat que sigue. Hayat viene en Santo Domingo. Ya lo anunciamos aquí. Ya eso será 2025, pero viene en Santo Domingo. Así que ya lo saben. Con esta información vamos a agradecer a Capcana, Ciudad Destino, que es el auspiciador de todas nuestras portadas de negocios. Este tema del turismo no lo detiene nadie, señores. No lo para nadie. Así que vamos a un break comercial y al retorno venimos con más. En este tu almuerzo de negocios ya llegó Alejandro. Vamos a ver.